Es un trabajo que venimos haciendo desde el comienzo de Policía Ambiental y bueno, son como dos cosas que van en paralelo. Uno es trabajar en desbaratar las bandas que trafican con fauna silvestre. El tráfico de fauna silvestre es el tercer tráfico del mundo, el tráfico de fauna es el tercer tráfico del mundo, así que la verdad que la tarea es muy grande y hoy nos juegan por ahí en contra las redes sociales porque la mayoría de las operaciones de venta de fauna se hacen por redes sociales y nosotros tenemos gente trabajando en forma permanente tratando de insertarnos en estas redes de tráfico de fauna para poder desbaratarlo. Más allá de eso, también el trabajo que se viene haciendo es concientizar a la gente del mascotismo malentendido o el mascotismo de fauna silvestre que también le hace muchísimo daño y que por ahí mucha gente tiene el afán de ayudar al animalito que quedó por ahí en algún lugar lo termina llevando a su casa y realmente lo condena a vivir a lo mejor toda su vida en cautiverio. Hablaba recién del ofrecimiento por redes sociales de animales. ¿Cuáles son los más habituales que se ofrecen? Mira, nosotros en el trabajo que venimos haciendo desde años la mayoría de los animales que se ofrecen, que se venden y que nosotros terminamos secuestrando en la mayoría de los casos son pájaros sobre todo paseriformes. Paseriformes son pájaros con plumaje colorido o con canto llamativo que la verdad que son atractivos para tenerlo para la gente es atractivo para tenerlo en cautiverio. Nosotros siempre decimos que lo mejor que puede pasar es que se empiece a trabajar con turismo de avistaje con turismo fotográfico y no tener un pájaro dentro de una jaula. Nosotros anualmente secuestramos alrededor de 1.600, 1.700 animales y entre el 85 y el 90% de estos animales son pájaros de estos paseriformes y muchos de ellos después no pueden volver a su hábitat natural por haber permanecido por ahí muchísimo tiempo en una jaula con pérdida de musculatura que no le permite volar tramos largos y los hace vulnerables ante cualquier depredador con problemas en el plumaje también. Y bueno, el trabajo que hay que hacer para reinsertar estos animales en su hábitat natural la verdad que es complejo, largo para eso contamos con los centros de rescate habilitados por la provincia que primero los ponen en una cuarentena sanitaria para ver qué problemas sanitarios justamente pueden llegar a tener por el hecho de haber estado tanto tiempo en cautiverio y después el tema de reimplantar las conductas que tiene que tener el animal para poder ser reinsertado a su hábitat natural. Si alguien tiene la posibilidad de observar una situación irregular, ya sea un animal abandonado o quizás herido o alguien que esté ofreciendo, ¿dónde o cómo denunciar? Bueno, te paso un número y después te cuento más o menos qué hacer en cada situación. El número de teléfono donde pueden contactarnos es 0351-442-0924 o también ahora incorporamos un WhatsApp en donde pueden hacernos llegar información y fotografía y dirección y puntos de georreferencia donde puede haber fauna en cautiverio que es el 351-3108-709. Un poco lo que vos mencionabas recién, hay conductas diferentes a adoptar en cuanto a que si el animal que encuentran a lo mejor en el campo está lastimado, está con algún problema que se nota que no está bien para estar en su hábitat natural, ahí deben avisarnos rápidamente para que nosotros podamos llegarnos al lugar y rescatarlo y llevarlo a un centro para que reciba el tratamiento correspondiente. Ahora bien, encontrar un animal en su hábitat, en la vida silvestre y correrlo, agarrarlo o querer atraparlo, eso no es una conducta que debería hacerse, al contrario, dejarlo, que retome su camino y trate de meterse en los parches de bosque o en los lugares donde se ve resguardado.